para mejorar nuestra comunidad. Envía tus fotos, audios y videos al WhatsApp 8714-10742. En línea directa, denuncia con Sol, denuncia ciudadana sin atajos. Conéctate a Soleradio.com Bienvenida, bienvenido a un episodio más de En Línea Directa y ahora, sin más preámbulo, quiero presentar a mi invitado de hoy. Le agradezco con mucho gusto al ingeniero Felipe Jesús Vallejo que se encuentra en esta cabina de Soleradio.com Ingeniero, gracias por estar aquí con nosotros. Mi querido Soli, a ti por la invitación y obviamente a todo el auditorio que te escucha. Muchas gracias, ingeniero. Oye, fíjate que me sacó un poquito de onda el reflejo. Pero, como director, vamos a entrar en materia porque nos va a faltar tiempo. Estoy convencido de ello, cuatro años. Que se dicen muy rápido, pero la verdad es muy interesante siempre. Para poner en contexto a quienes nos ven y nos escuchan. Ingeniero, ¿nos puedes, por favor, dar tu nombre completo y el nombre de tu puesto? Felipe de Jesús Vallejo López, director general de Medio Ambiente del municipio Torreón en la administración 2018 y luego después 2019-2021. Así es. Ingeniero, ¿cuáles han sido los cinco retos más importantes a los que te has enfrentado como director? Ay, qué buena pregunta. Es muy interesante la pregunta. Cinco se me hacen muchos, pero bueno, vamos poniéndole primero. El primero y el más triste es el personal, el personal de la administración. O sea, tengo que decirlo así tal cual. Los sindicatos, como muchos en nuestra República Mexicana, como hay muy buenos, como hay muy malos. Y triste y desafortunadamente es un problema muy, muy fuerte en términos de operatividad. O sea, uno que viene, que lo invitan, me invita el licenciado Jorge Sarmeño en el 2017. Ya había estado yo previamente con él en su primera administración del 97 al 99, pero no estaba a ese nivel el personal sindicalizado. Ya había sindicato, pero no, hoy en día está exacerbado. O sea, me explico esa, todos esos lujos que tienen. Me explico nada más de entrada, pues todos los días económicos que tienen, que se pueden tomar. O sea, es un problema. Nosotros estamos, venimos a la iniciativa privada. Nos invitan a trabajar por nuestro conocimiento en la materia, pero también como parte también de lo que viene a ser la administración del negocio. Entonces, imagínate cuando vienes tú de tu negocio, donde tú operas con protocolos, con procedimientos, con... Con procesos, certificaciones, calidad. Hoy en día que te piden más lo del COVID, o sea, lo que ya teníamos más el COVID. O sea, en lo personal tenemos un negocio de recolección de residuos peligrosos. Correcto. Todo eso necesita autorizaciones federales. Y te has de imaginar todo lo que existe para que te den una licencia de conducir federal. Residuos peligrosos. De residuos peligrosos. Imagínate, más aparte, tienes una licencia federal. En breve, rápidamente te comento que una licencia federal para conducción de vehículos que manejan residuos peligrosos, primero te dan hoy en día la B, la licencia tipo B, que es la federal, la general para manejar todo. Posterior a dos años y que pases cualquier cantidad de cursos, después de dos años te dan la tipo E, que es para la de manejo de residuos peligrosos. Tiene que pasar un tiempo. Dos años. Dos años. Y certificaciones habidas y por haber... Pruebas de control y confianza. Es que estás manejando en las carreteras. Exactamente. De lo que ha sucedido. Imagínate, después de venir de un... O más bien de estar y continuar, porque afortunadamente el negocio continúa, y llegas y te topas con que, fíjate que, pues ellos nada más entran de ocho a... Si no cuentas con ellos en todo el horario. De ocho, tienen tolerancia hasta las ocho y media. O sea, cuando en todas las empresas es quince minutos. Y aquí hasta las ocho y media. Todavía les das quince más. Ah, pero a las tres de la tarde no ves a nadie. Ves los elevadores llenos y las escaleras llenas y no les puedes pedir tantito más. Es como esa... ¿No será que es una ausencia de conciencia de que el trabajo de todas y de todos, estemos en la presidencia municipal, o no, contribuye al impacto inmediato de la ciudad? Estábamos exactamente para lo que me invitaste. La cultura. Esa cultura. Que es el segundo punto. ¿El primero? La raza de afuera. ¿Primero? La raza de adentro. Lo de adentro. Sí. O sea, sesenta por ciento de mi tiempo operativo me la llevo en solucionar problemas de personal. Internos. Fue, fue, pequeños fueguitos. Cuatro años. Cuatro años. Hoy. Dedicado a... A ser el psicólogo de... Que sí, que sí, no, que sí, no, que sí, sí, que sí. Y que si hoy pido permiso. A ver, a ver, déjate, pregunto a ver si, a ver si... Tú ya fuiste funcionario en tres ocasiones. Así es. ¿Verdad? Ahora tres ocasiones. Técnicamente correcto. ¿Qué tan cierto es eso del espacio del escritorio que es un... El escritorio es un espacio sagrado. Es como un reino en el que si hay un florero pegado con cinta scotch y alguien lo mueve, tienes un problema operativo de meses. Pues mira... O un sacapuntas o una taza. Yo creo que uno de los problemas principales de nosotros mismos fue cuando... Lo quieres manejar como empresa. Y pues no se puede. Aquí no... Es imposible. De plano. Imposible. Sí, sí hubo cosas tan tajantes desde el primer día que llegamos de decirles... No quiero que huela dependencia. O sea, comida. Ya sabes que todo el mundo come. Todo el mundo come. ¿Cuál es el guisado predominante? O sea, imagínate. El huevo. En cuatro años no se comió en la oficina. Eso sí. Esa fue una regla que tú pusiste. No, fue la primera que dije, señor. Aquí, señoritas. Y lo tengo... El 80% son mujeres. A ver. Van a... La raza que es crítica va a decir, no, hombre. Pues el Inge pagó por la entrevista porque está diciendo bien suave el sol y... Sí. No, no, para nada. Nos hubieran visto en las sesiones de Consejo Ciudadano. De Consejo. Exactamente. Han sido unos agarrones... Marca bonita. No hemos sido... No hemos opinado siempre igual. Claro. Pero siempre ha habido eco de la crítica. Ingeniero, gracias. Y mucho respeto ante todo. Gracias. Y bueno, tú has sido parte de ese Consejo, que por cierto ya tenemos la última sesión la semana que entra y te mandamos la misma. Y bueno, me decías de las cinco. El primero, el personal. Segundo. La raza. La educación ciudadana. Es así, es así. Si la otra podría o pudiese intentar tener algo de solución, híjole, pues la cultura ambiental en la ciudadanía, ¿qué te puedo decir, Soli? ¿Cuándo te vas a imaginar hoy en día, en 2021, en Torreón, Coahuila, que ves volar la bolsa de basura de un auto? Ah, sí. Y es muy común. Es muy común, ¿eh? Y el mazapán, el chicle. Y espérate. Lo alcanzas. Sí. Le dices, oiga, ¿por qué la tiro? ¿Y a usted qué le importa? Se encabronan. ¿Y a usted qué le importa? Y te pueden sacar una fuga. Y yo digo, oiga, espérese, es que tiene que tener, ¿qué? Muy educado usted. Así como te lo estoy diciendo, ¿eh? Sí. Que muy educado. Yo lo vivo. Pues váyase con su familia y sígala educando. Así tal cual. Ahora, ¿no estás repitiendo lo que te han dicho? No, no, bueno. Estoy siendo generoso, obviamente. Estoy con el léxico todavía amable. Educado. Pero bueno, tú lo estás viviendo, lo acabas de vivir la semana pasada. Oye, es un caso. Que es guerra de bocinas. Y así es guerra de bocinas. Así también hay guerra de quién tira ahí el auto que más contamina. Así hay empresas que no tienen ni siquiera la autorización mínima de una licencia de funcionamiento. Y ahí no la pasamos. O sea, creo que nuestro mayor problema como sociedad, pues, somos nosotros, nuestra misma cultura. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Les acabo de mandar unos, este, tenemos un grupo, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, la bióloga de Clantina Canales. Bien. Nos tienen un chat de todo el Estado, donde estamos solo directores. Y toda la gente que estamos ahí. Y les acabo de subir, este, un video que anduvo circulando, donde hay un cuate que está limpiando una reserva de la biosfera allá en Yucatán. Y pues denuncia, está denunciando que cómo es posible que hemos llegado al consumismo, que toda, una reserva de la biosfera llena de plástico por todo, en toda la playa. Y me tocó verlo, acabo de ir a Mazatlán hace dos semanas y está igualito. Igualito que la reserva de ella. Y cuando subo ese video a los ambientalistas, bueno, se llaman ambientalistas de Coahuila, lo primero que me dice una compañera pone y me contesta, porque le pongo, vean lo que llegamos a ser nosotros como raza humana. O sea, somos un depredador tremendo. Contaminantes. Y ella contesta, son los barcos. Que los barcos tiran todas sus basuras al mar. Bueno. Híjole. Y luego sube otra persona de otra parte del estado las fotos de animales con cubrebocas, con plástico, la típica esa del six-pack de un ave que la trae en el cuello. Ah, claro, sí, por supuesto. Unas águilas que traen un tapabocas en una mano, bueno, una garra, perdón. Sí. Y así, y entonces le digo, ¿verdad que no son los barcos? Pues sí. O sea, también, ¿y esos animales qué? O también los aviones. Así es. O sea, la realidad es que somos un mugrero, verdadero, así, ni le quitas ni le pones. A ver, ingeniero. Y no va a haber autoridad, por más que quieras. Eso. Y con todos los recursos habidos y por haber, que sea más posible llevar a cabo esto, que sea desde el seno de nuestras casas, que sea de la cultura de allá. Y bueno, pues con sanciones, aquí quieres poner una sanción y todo el mundo, cuando traemos el programa de verificación vehicular, que es obligatorio. Todo el mundo se queja. Pero todos los, digo, todos los políticos dicen que es recaudatorio. ¿Cuánto te cuesta 260 pesos la verificación? Debería de ser obligatorio. Y cuando en Ciudad de México te cuesta 1,400 pesos la verificación por seis meses. Y la multa es de 2,100 pesos y no la traes. En la ley, que muchas veces es letra muerta, se establecen la serie de acuerdos para estar en una sociedad. Así es. En nuestros reglamentos, etc. Ingeniero, ¿qué le ha faltado a tu dirección, a ti como director, en cuanto a dientes me refiero, para hacer cumplir la ley? Fíjate que yo te lo pregunto con todo respeto, porque en este caso del que escribí en el blog y que yo te lo mandé, gracias por leerlo, invito a leer Ruido, Sucio y Cobarde, creo que se llama así el blog. Hablo sobre este caso y a mí se me hizo inaudito que llegando dos inspectores todavía el particular se molestara cuando le están diciendo, oye, es que esto está prohibido, punto. O sea, no está permitido que tengas una bocina afuera volteando hacia la vía pública y con exceso de decibeles. O sea, son varias fracciones de algunos artículos, pero lo que se me hizo inaudito fue esa actitud de no entender y no querer entender y de ponerse todavía el tú por tú frente a la autoridad. ¿Qué le ha faltado a la dirección? Paso al tercer punto que pedías, me dijiste cinco. Sí. Voy al tercero. El tercero son los recursos, definitivo y contundentemente. O sea, tengo dos inspectores. ¿Ellos dos? Ellos dos. No, maestro. ¿Para todo el...? Nada más para una ciudad de casi 800 mil habitantes. No, maestro. Bueno, te lo pongo, te lo pongo. Bueno, tengo dos inspectores. Pues con razón se tardaron tan... No, hombre, ya. ¿No me decías? Sí. ¿Ya vienen? ¿Qué vienen de Gatas? Pues sí, pero vienen de Ciudad Nazas. Son los únicos. Desde Ciudad Nazas hasta aquí, hasta Colón. ¿Los han, en algún operativo, ingeniero, los ha, se han coordinado o los ha acompañado la Fuerza Pública Municipal? O sea, en varias ocasiones. ¿Se han coordinado? En varias ocasiones. Y sobre todo, lo más triste, la que tú has denunciado más, ruido. ¿En la Brigada Antirruido? En la Brigada Antirruido nos hemos topado ni lo que te imaginas. Pero la Brigada Antirruido funcionó nocturno, obvia, por obvias razones. Sí, así es. Sin embargo, muchos ciudadanos todavía no están conscientes de que el ruido es contaminante de día y de noche. De día y de noche. Y la ley, digo, y la norma oficial mexicana, que es la 081, que te marca los niveles permitidos de ruido como norma oficial mexicana en todo el país. En todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional. Sí. Te dice que de las 6 de la mañana a las 22 horas puedes subirle hasta 68 decibeles. Y de las 22 horas a las 6 de la mañana le tienes que bajar hasta 65 decibeles. 3 decibeles. Pues sí, 5. Pero es exponencial. Y acuérdate que los decibeles son exponenciales. Entonces, si parecen, dices, hay 3, ¿no? Es muchísimo. Es mucho. Pero estás hablando que aparte a las 10 de la noche o a las 2 de la mañana, pues hasta se oye todo. Claro. Y si tú estás dormido. Y otras, si tú eres de los que, como tus servidores se levantan muy temprano y terminan temprano para sus actividades, pues lo que quieres es descansar. Y si tienes la fiesta a un lado, pues ya que te platico. Y nos desgastan hablándonos y que oye, ¿y a qué horas? Ahí lo llegas al famoso evento o la fiesta, a la denunciada. Ah, yo soy primo y hermano de fulano. Y todos son influyentes. Así todos son. No, todo mundo tiene. ¿Qué porcentaje de influyentismo te has encontrado? 90%. Todos tienen un primo, un hermano. Todos tienen paro. Todos, todos. Y desgraciadamente sí se hacen valer los paros. Y si no de forma directa, en ese momento, a la hora cuando va la sanción. Ahí mero. Ahí, fíjate que resulta que es mi amigo. Y para atrás. O sea, dices, ¿cómo? Y ya nada más sientes un precedente de que pues yo estoy pintado, ¿no? Sí, o sea, bueno, pues lo que me acabas de decir ahorita. O sea, imagínate el punto este de que llegamos a ver lo de las bocinas y le dices, oiga, está prohibido. Bueno, le voy a bajar tantito. Bueno, muéstrame su licencia donde le autorizamos que tenga bocina. Primero tienes que tener una autorización para tener la bocina. Claro. Y luego después para subirle hasta el nivel que te lo permitimos. Y no hay, no hay. Claro que no. Y entonces, pues si ya de entrada estás violando lo primero, que no tienes la autorización, entonces ¿para qué te mido los decibeles? La tala de los árboles indiscriminada. Podemos hablar de ello. ¿Cuántos quieres que te diga que me he topado? Pues que tú me has denunciado que yo he vivido. Ahorita traigo un pleito, no, no, no. Es una marca grande porque hay una inmobiliaria que quiere desarrollar unos terrenos ahí en el oriente de la ciudad y pues le quiere partir su mandarina en gajos a un bosque de mezquites. ¿Cuántos, cuántos, cuántos son? Un tejera más de mil. ¿Cómo es posible? Sí, pero pues van a desarrollar casas. ¿Pero por qué, por qué no, por qué no en el centro? Que esa es otra cosa. Ese es otro problema, ¿no? ¿Qué quieres que te pueda decir? La defragmentación. ¿Hay coordinación entre las direcciones? Sí, 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 sí. Bueno, sí, definitivamente, pero pues también como todo. Hay de todo. Tienes que, tienes que apechugar a decir, oye, pues fíjate que es que es el desarrollo de la ciudad y el desarrollo, la actividad comercial. Dale, pues sí, pues le vas a dar en la madre de mil mezquites. A ver. ¿Mezquites qué? Una, son nativos. O sea, no tienes que echar nada. Ese es en el caso macro. Sí. Pero en el micro. No. Que también es igual de terrible. Peor. Digamos que yo tengo una vecina en la misma calle en la que yo vivo. Y me la denunció un vecino que vive muy cerca de ella. Se dio cuenta que una especie de estas que hay muchas en Torreón, un árbol muy frondoso, muy grande, sin una enfermedad, de la noche a la mañana. Adiós. Se fue. Yo creo que les damos un, sentamos un pésimo precedente para todos los vecinos, para los niños, que son las siguientes generaciones, los jóvenes. Pero además, si no hay una denuncia y no hay una consecuencia y no hay una multa, una sanción que sea, este, caray, ejemplar, pues vamos a seguir teniendo este problema que se está multiplicando. Así como hay gente que tira basura de manera increíble a la calle, así hay gente que tala un árbol lo mata. Como si nada. Como si nada. Así es. De los años que sean dos u ochenta. Porque voy a poner una cochera. Sí, para que se vea mi anuncio. Ah, otro. Yo tengo dos casos y ahorita te los paso para ver si a posteriori se puede hacer algo. Uno de una clínica que para que se viera su anuncio. ¿Podo un árbol o lo taló? Lo taló y además lo pintó y lo dejó así caramelito bonito, bien bonito. Sano, ¿eh? Si tú lo talas ahorita vas a ver que no tiene nada. De hecho, creo que les puede seguir creciendo algo. Y este de esta vecina, que era una sombra fantástica en la colonia Torreón Jardín. Fíjate nada más. Y que así se fue y se fue sin multa. ¿Qué les hacemos? ¿Qué les pasa en teoría a estos ciudadanos? Hay dos formas de sancionar. La primera es económica, que a mí no me gusta obviamente, porque se va la licuadora y ahí nos vemos. Y no lo vuelves a... Pues entra a las arcas del municipio y pues entra para todo. Pero la otra que sí me da todas las facultades a mí como director es el compensación ambiental. Y entonces es cuando le impones, dependiendo de la gravedad, o sea, en este caso, sin autorización, un árbol grande de tantos años de... Pues le pones una compensación de que tiene que entregarte tantos árboles como marca el reglamento. Yo no puedo hacer nada de lo que no me dice el reglamento. Tengo que hacer forzosamente todo lo que dice el reglamento. Y no hay manera de que sean nomás uno, o sea, que no sean cien. No, pero que sea un árbol. Ya la modificación del reglamento está por autorizarse en Cabildo. ¿Cómo viene modificado? A cien, hasta cien. Hasta cien. Hasta cien ya, la modificación. Y no podemos hacer nada para que... El anterior, bueno, como está ahorita, es de cinco hasta cincuenta. De cinco a cincuenta. Ya viene hasta cien. Hasta dos metros de altura, especies nativas de la región. Esa es la compensación ambiental. Te pongan uno, Inge, nada más uno, pero... Híjole, Solín. Pero a latigazos, si vieras sin camisa, que lo estén sembrando ellos y dándoles latigazos a la raza, si vieras aquellos influyentes famosos que resulta que, primero, muy salsas diciendo, tú ponme lo que tú quieras y demás. Y resulta que cuando les pones, ah, hijo, oye, pues cuestan ochocientos cincuenta pesos cada árbol. ¿Cómo? Y ya no les gustó. Ah, no, fíjate. Y no le podemos... No, pues no me dijiste que sí. No me dijiste que, pues, tu gravedad y demás. Abogado, meten y si se amparan. Aparte. Se han amparado. Se han amparado. A ese nivel llegamos. Después de que... Hijo, si te platicaron un caso. ¿No hay una lista negra? Claro, claro que no. Ah, deberías de mandármela para... Oh, hombre. Hacer... Hay un caso hermoso. ¿Soli Wikileaks? Hermoso. Prolongación Cuauhtémoc. Ajá. Pues te lo paso con todo gusto. Ahorita que vengamos de corte. Un cuate que hizo... No, 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 cuate, táticame. Un cuate que en diciembre... O sea, me pidió por medio, en su momento, de un exregidor... Por interpósita persona. Ajá. Sí. Y le dije, sí, sí puedes quitar esos árboles, pero te costaría una compensación ambiental. Ah, muy bien. Y los quitó. ¿Sin compensar? Sin compensación. Le dije, oye, espérate, ¿qué estás haciendo? Ah, fue un diciembre, no se me olvidó, hace dos años. Y que voy llegando, me dijo, haz lo que se te pegue tu real gana. Él ya tenía ahí la máquina sacando los fresnos de más de, pues, los de San Isidro. El mínimo fresno tiene 50 años, mínimo. Y sacó tres fresnos como si nada. Con una mano de chango, cerró la Cuauhtémoc. Y le tuve que hablar hasta el mismo alcalde. Y yo le dije, pues, procede conforme a... ¿Y luego? Ah, se amparó. ¿Y está amparado? No, ganó el amparo. Ah. Porque le dieron la razón. Que porque era mucho la sanción que le había puesto. Pero puso el 54 en sí, no siempre verdes, ya que están ahí. Y con eso ya, él sana, sana. O sea, él solo. Y él vive feliz para siempre. Él se juzgó, él se castigó, él se hizo así, en la mano, todo. A ese nivel llegan. Y es la gente educada. Mira nomás. Vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos aquí en línea directa con el ingeniero Felipe Jesús Vallejo, director del Medio Ambiente en Torreón, Coahuila. Eso es todo. ¿Qué tal? Soy Oscar Parra y te invito a que escuches Fútbol Descafeinado. Todos los jueves a las 11 de la mañana, en vivo por Solirradio.com. Trataremos la actualidad del fútbol mexicano e internacional. Eso sí, sin análisis engorrosos ni aburridos. Recuerda, el fútbol sin cafeína sabe mejor. Fútbol descafeinado. Entra a Solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. Hola, te saluda Alejandro Monreal y te invito a ver y escuchar el podcast Believing. Todos los lunes a partir de las 11 de la mañana, completamente en vivo por Solirradio.com. Aquí trataremos temas importantes como psicología, salud mental, relaciones de pareja, niños, adultos, familias, trabajo, escuela, etcétera, etcétera. Quédate con nosotros. Somos los especialistas. Somos Believing. Psicología en evolución. Entra a Solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. ¡Suscríbete en Spotify! Hola, ¿qué tal? Soy Anaí Contreras y te invito a que escuches Madres Hasta la Madre. Todos los lunes a las 10 de la mañana, en vivo por Solirradio.com. Mamá, hay tantas cosas que sentimos y pensamos que muchas veces no decimos. Por eso, este espacio es para ti. Si tus hijos te tienen hasta la madre, no te preocupes, a nosotras también. Madres Hasta la Madre. Entra a Solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. Suscríbete en Spotify. Hola, soy Daniel Herrera y me gusta la música. Tanto que me la paso hablando de ella siempre que puedo. Te invito a escuchar mi podcast todos los jueves al mediodía, completamente en vivo por Solirradio.com. Te prometo que tus gustos musicales no serán los mismos después de escuchar lo que mis invitados y yo tenemos que decir. Musicology, el podcast que critica tus gustos musicales. Entra a Solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. Suscríbete en Spotify. Hola mis queridos híbridos digitales, somos Arturo Castañeda e Israel Navarro. Los invitamos a que nos escuchen en Universo RH todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana en vivo por Solirradio.com. En este programa veremos temas de cultura organizacional, liderazgo, gestión de talento, desarrollo profesional, ambiente de trabajo, entre otros temas de vanguardia. En Universo RH resaltamos la importancia del factor humano en todos los ámbitos. Los esperamos. Entra a Solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. Conócenos. Suscríbete en Spotify. Hola, te saluda Rocío Juan Marcos y te invito a que escuches Se Balance el Podcast todos los miércoles a las 11 de la mañana, completamente en vivo por Solirradio.com. Donde encontrarás contenido que te puede nutrir de forma integral abarcando temas de tu cuerpo, mente y espíritu. Se Balance el Podcast. Toma ya las riendas de tu salud y tu felicidad. Entra a Solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. Bienvenida, bienvenido de regreso a En Línea Directa. Seguimos en esta charla con el ingeniero Felipe Jesús Vallejo, director de Ecología y Medio Ambiente del municipio de Torreón, Coahuila. No sin antes agradecerte por vernos, por compartir, por seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ya también estrenando canal en YouTube y en nuestro WhatsApp al que te invitamos a que nos mandes mensaje. El 8714-1007-42. Se me andaba lenguando la traba, Inge. 8714-1007-42. Ahorita te lo paso también el WhatsApp para estar en contacto, ingeniero Felipe Jesús Vallejo. Me platicabas de estos, de las y los ciudadanos distinguidos. Distinguidos. La lista. La lista de Schindler. Sí, oye, pásame la lista, porque sí vamos a hacer una, no por nuestros canales directos, sino los indirectos. Sí, fíjate que sí estaría bueno y te vas a divertir. Sí. Es más, lo que recopiles me daría mucho gusto que me dieras el feedback de qué fue lo que te dijeron. Una balconeada. Hijo, a ver cómo nos va. Sí, una balconeada en algunos centros sociales, ¿no? En domingo. Imagínate. Qué horror. Oye, pero además es, este, es que todo se sabe. Pero te preguntaba yo y me decías, este es uno, este es el tercero de cinco de los retos a los que te enfrentaste. La corresponsabilidad. ¿Qué otros? Dos más me pediste. Bueno, el primero fue el personal de la presidencia. Y luego la educación ambiental de nuestra población. La raza de afuera. Así es. El otro que te... Los recursos. Los recursos en donde estás obviamente... Limitado. Muy limitado. Y bueno, el cuarto, muy, muy, muy lamentable también. La falta, volvemos al punto, de cuido. Tiene que ver con la cultura, pero es la cuestión de lo que viene a ser la sobreexplotación del acuífero. Ese tema, es el tema de boga, pero pues estás hablando que es el agua, es el recurso que tenemos o lo que teníamos. En macro y micro. En macro y micro. Es un tirador. Pero ver, ¿cómo es posible todavía, cómo puedas tú pasar por un domicilio y estén echándole agua al piso, a la banqueta? A la banqueta, maestro. O sea, no va a salir nada. O sea, y pues bárrele. Pero se ve bonito, se ve limpio. Pero bárrele. Y espérate, barren con el chorro de agua. Ah, sí. Ah, llegas y les dices. También se nunca britan. Se te van a la yugular. A la yugular. Y digo, oye, pues es mi agua y la tuya y la de todos nosotros. No habrá manera de, no hay una manera de amonestar a esa gente. Claro, lo sancionamos también, Solís. Y no toman cursos a fuerza. Es lo mismo que te estoy mencionando, es cuestión cultural de todos nosotros. Horas de trabajo comunitario, así como le hacen el gabacho. Fíjate que, te he de decir que hubo un solo caso, un solo caso en cuatro años, de una persona que, esa es la lista, pero positiva, de un señor ya grande que tumbó un árbol. Lo mandó a cortar, un pensionado. Y este, pues vamos y lo sancionamos. Dijo, perdón, no tengo recursos para pagarlo. Ajá. Y su nieto hizo trabajo comunitario en el vivero municipal, pagó con horas de trabajo comunitario. Con horas de trabajo comunitario. ¿Qué tal? Échate ese trompo. Oye, en vez de ampararse. Así como hay los miles de no, hay uno sí. O sea, un 99% de la gente y uno no. Hay uno que sí. Hay uno que dijo, sí cometí el error, va, y por mi abuelo yo hago eso. Este programa, este episodio se titula ¿Por qué somos tan cochinos, chica? La verdad, la verdad, ¿eh? Pero, ¿por qué somos tan cochinos, ingeniero? ¿Por qué? Por ser un animal disque pensante, pero que nos vale un cacahuate todo. Nos vale un cacahuate todo. Así como tenemos la muy mala cultura de pasarnos un rojo o un amarillo, es exactamente igual. O sea, nos vale un cacahuate, pues las leyes, lo que sea. ¿El quinto? El quinto, el cuidado de nuestras áreas naturales protegidas. Tenemos tres aquí, hoy en día. Bueno, cuatro, perdón. La última se acaba de decretar. La que nos corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente del municipio de Torreón, que es la Reserva de la Sierra y Cañón de Quimulco. Correcto. Te lo mencioné ahorita. Sí, señor. Ahorita nos acaban de denunciar que están vertiendo un establo, Aguas Negras, al lecho de la Guanabal. Así nomás. Ahí en Juan Eugenio. Ve y date la vuelta. Ya está denunciado ante Conagua. Pero esa es nuestra reserva. Somos el único municipio que tiene dos polígonos en todo el país. ¿Sí sabías? A ver, platícame. El polígono urbano y el polígono de la Reserva de la Sierra y Cañón de Quimulco. Ya, sí, claro. Que es tres veces mayor ese polígono que el urbano. Que la mancha urbana, sí. Entonces, ¿cómo te vas a imaginar que, pues partiendo de una gente pensante, como es un establo, que vierte las aguas al lecho del agua naval? Como me dijo el inspector de Conagua, se me hace que fue un accidente. Y yo dije, no, a estas alturas del planeta, ¿cómo va a ser accidente? Que se te vayan a guardar. No, no existe eso. Entonces, el quinto punto son... Ah, me decía las cinco. Perdón, las cuatro. Áreas naturales protegidas. La Reserva de la Sierra y Cañón de Quimulco, que es la nuestra. La que corresponde a la dirección. La que corresponde a la dirección de medio ambiente. La que viene a ser el Bolsón de Mapimí, que es la reserva de la biosfera de la zona del silencio. Que también está la famosísima ahorita, que también está en boga, que es la Reserva del Cañón de Fernández. Y la última que acaba de decretarse, que es la Sierra del Sarnoso, que es de tres municipios. Ya. Lerdo, Gómez y Mapimí. A ver, Ige. Sí. Gracias por las cuatro reservas que tenemos. Que tenemos aquí alrededor. Tenemos preguntas del público. Adelante. ¿Qué facultades nos pueden dar a los ciudadanos para que no solo tengamos, o sea, para que cada ciudadano sea un inspector? ¿Nos podemos erigir en inspectores, cada ciudadano? Sí, claro. Sí. Sería lo más formidable. Y mira, quiero decirte que la mayor cantidad de denuncias fue por las redes sociales, Solia. ¿Ah, sí? Claro. Por las redes sociales nos siguen y nos mandan todo por ahí. Puedes mandar, pero a ver, en Infraganti, ¿qué puedo hacer yo? Estoy viendo una persona. No puedes hacer nada porque no tienes esa facultad. No somos autoridad. No tienes que tener la facultad. ¿Se le puede tomar una foto? Sí, claro. Tomas la foto y nos la mandas inmediatamente. Acuérdate que nosotros tenemos un nombramiento que nos otorga el alcalde y obviamente avalado por el cabildo y firmado por el secretario del ayuntamiento para yo poder ejercer todo lo que tiene a bien el reglamento municipal de medio ambiente. Es que, ojo, o sea, podemos denunciar Infraganti en el momento. Es correcto. Hacer la denuncia pública. Así es. Y avisar a la autoridad. Pero ya de ahí a que vayas a tomar algún ciudadano. ¿Cómo te fue? Sí, no. No, maestro. ¿Cómo te fue? Qué bárbaros. Y ahí voy a seguir, eh. Y tuviste a bien hasta hacer una llamada, videollamada, para decirle, aquí está el director. Sí. A ese nivel. Sí, en vez de exhibirlos en redes sociales, yo decidí, la verdad, llamarte y hasta te pregunté, ¿no? ¿Te puedo hacer una videollamada? Sí, y ya fue como tú viste que después de que habíamos hecho la denuncia. Esa es la respuesta al Radio Escucha, que nos apoya denunciando en las redes sociales. Es bien sencilla las redes sociales de la Dirección del Medio Ambiente. Es Medio Ambiente Torreón en Facebook y Medio Ambiente Torreón en Twitter. Y si quieren ya inclusive mandarnos evidencia escrita o documental, lo pueden hacer directamente a nuestro correo electrónico que es medioambientetorreón arroba gmail punto com. Excelente. Así es muy, muy fácil. Excelente, ingeniero. Tengo otra pregunta. A ver si me permites. A los desarrolladores inmobiliarios, ¿cuál es el porcentaje obligado de áreas verdes? 15%. El 15% del área que van a desarrollar tiene que ser destinado a un área pública verde. Así es. Y no pueden hacer puras casas nada más. Así es. Correcto. 15% Es 15% del área. ¿Cumplen? ¿Todos? ¿Tengo que responder? No manches. O sea, es obvio que cualquier desarrollador inmobiliario, por supuesto que primero son sus intereses. Toda la vida. Entonces, es tan difícil. Es tan difícil. Siempre se van a hacer una placita y luego hacen que como que un camellón. ¿Quiénes quieren que los camellones sean parte del área verde? Sí, que se los contabilices. Sí, te lo, te lo, te lo, te la compro completo. No, hombre. Ahí te va. Fueron dos preguntas por el live. Muchas gracias, ingeniero. Es que aquí estoy checando las mismas. No, no, no. Oye, a ver, gracias también por comunicarse a nuestro WhatsApp 8714-10-0742. Ingeniero, antes de despedirnos. Claro. Gracias por estar aquí, gracias por atendernos siempre. A tus órdenes siempre, Soli. Siempre, siempre. Hay muchos reclamos, hay mucha gente molesta, hay mucha gente que generaliza. Yo creo, te lo decía fuera del aire, te lo digo ahorita, terminando el programa, creo que somos muy rápidos para criticar. No vemos la paja en el ojo ajeno, no reconocemos lo bien hecho, cuando está bien hecho, y no conocemos la circunstancia a la que nos enfrentamos o a la que se enfrenta el otro, aunque el otro tenga todas las ganas de brillar en su trabajo. Es correcto. Yo como consejero ciudadano te agradezco la invitación al Consejo del Medio Ambiente y también tus atenciones siempre. Ha habido mucha demanda de ecología y medio ambiente en esta administración. Mucha. Y quiero decirte, perdón, nada más algo muy importante. Sí, señor, por favor. Que podríamos, no se trata tampoco también de estar diciendo y sobre todo mucho menos andarnos autoalabando, pero quiero decirles que uno de los más grandes logros que tuvo esta administración, al menos de la Dirección del Medio Ambiente, es que tuvo a bien de trabajar de la mano, juntitos, por primera vez, los tres municipios. Yo agradezco mucho a la Dirección General del Medio Ambiente de Lerdo, por medio de su titular, Abel Ramos, igual que también a la Dirección del Medio Ambiente y Ecología de Gómez Palacio, su titular, licenciado. ¿Hubo más eco con ellos que hacia adentro? Sí, fíjate. Pero qué bueno. ¿Sabes cuándo había habido eso? Nunca. 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 Y yo te puedo decir que al menos dejamos el precedente que nos veamos como área metropolitana, porque estamos respirando el mismo aire, tomamos la misma agua y tenemos la misma problemática. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué legado dejas a quienes vienen en esta administración que va a empezar? Creo que si tienes la oportunidad, te voy a mandar una presentación que les vamos a poner a la nueva administración. Ya tenemos una fecha que nos están pidiendo, que les expresemos qué es lo que hicimos, qué es lo que nos gustaría darle continuidad y qué es lo que hace la Dirección del Medio Ambiente. Y estamos preparando la misma que con mucho gusto. ¿A qué se van a enfrentar? ¿A qué se van a enfrentar? Y es algo... La lista negra también. Híjole. ¿Y a cuánto tienes que pucharle? Sí. ¿Cuánto tienes que pucharle para tenerle? Fue una muy, muy interesante administración, por supuesto, Solía. Por supuesto, te vas... Me voy muy contento. Por supuesto, nunca satisfecho. Te quedas siempre con muchas cosas en la mano, con esa pluma, ese tintero lleno de qué más quisieras hacer. Pero también estoy muy satisfecho por mi equipo que tuve. Me apoyó al 100% y le agradezco a todos y cada uno de mis tres directoras. Fíjate, tengo tres mujeres directoras. ¿Cuántos son en el departamento? Somos 42. ¿42 personas para... Ingeniero Felipe de Jesús Vallejo, gracias siempre por atendernos. Al contrario, Solía. Gracias por estar aquí en línea directa. Siempre gentil también por tus invitaciones. Y ojalá que sigamos dentro o fuera de la administración, del esfuerzo privado o público, que sigamos construyendo a favor de la ecología y el medio ambiente en torno. Aquí vamos a seguir, Solía. Somos laguneros. Bien lo dijiste al principio y lo seguimos manteniendo. Y aquí estaremos poniendo nuestro grano de arena. Y si es necesario criticar, criticamos. Así como pues también yo apechugué todo lo que nos hicieron. No, no fue personal, Inge. No, no, no. No me refiero a ti, sino por supuesto de mucha, mucha genombre. No, yo sé, yo sé, Diego, yo sé. Tú fuiste generoso y aparte siempre muy educado. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, ingeniero Felipe de Jesús Vallejo, director del medio ambiente y ecología en Torreón, Coahuila. Gracias por estar con nosotros y gracias a ti por vernos y seguirnos en nuestras redes sociales. Emisión de Vanguardia. Zulirradio.com Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Zulirradio.com Suscríbete en Spotify. Zulirradio.com ¡Gracias!